Bienvenidos amigos de Villar Callejero, en esta ocasión traemos la jugada más esperada Raulito Díaz en la Copa de 35 grados versus Popi Una jugada carrera a 4, que llegue a 4 meses a ganar con rotura alterna Raulito como es un jugador de la categoría Pro, tiene que darle a Popi que está jugando como jugador de la categoría 8, 9 y 10 Con esa ventaja gana Popi, aquí tenemos el marcador 0 a 0 Y tirando el campeón dominicano Raulito Díaz, la jugada más esperada Así que para esta jugada tenemos una meta de mil me gusta y con tu ayuda lo podemos lograr Bueno aquí se juega la defensa Raulito Raulito dándole 8, 9 y 10 a Popi Un jugador que viene desde la ciudad de New York a jugar en esta Copa a 75 grados en Dajabón Viene de salto Popi aquí y comete falta Bueno ahora Raulito con Mingo en mano vamos a ver si logra ejecutar esta mesa Desde el 1 hasta el 10 Con calma y tiza como el eslogan de Villar Callejero con calma y tiza Arte y estilo de pool Villar Callejero Aquí el campeón perfecta la preparación para la bola 3 Ahí lo tienen Raulito Raulito con ese nivel de juego que tiene y con esa confianza que tira las bolas Lo hace ver fácil el juego, muy fácil Bueno aquí tiene Popi la oportunidad Le da el chance Raulito 5, 6 7, 8, 9 y 10 encima de la mesa Si quieres un saludo especial en uno de nuestros videos te pedimos que lo pongas en los comentarios Bueno aquí falla Popi Bueno aquí falla Popi Un Raulito Un Raulito Perfecto un Raulito ahí 5 bolas para terminar esta mesa El campeón dominicano El campeón dominicano El campeón dominicano Faja Wow Entra el 10 de carambola Pero no gana ahí porque esa no fue la bola que él tiró Ese no fue el tiro que él marcó Ese no fue el tiro que él marcó Se complica Tiene la flecha del 10 3 Bueno canta el 8 de fino Y perfecto Popi Solo una bola en la mesa para ganar Ah no gana con el 8 Si si Popi gana con el 8 Si Wow Gana Popi 1 a 0 se pone la serie Como Popi Como Popi Como lo dije al principio Popi es un jugador de la categoría A en este torneo Entonces Raulito tiene que darle la ventaja de 8, 9 y 10 8, 9 y 10 a Popi Bueno Popi gana una Así que también pedirte los me gusta Tenemos una meta de 1000, 1000, 1000, 1000 me gusta Y sabemos que con tu click en la manito lo vamos a lograr Así que muchas gracias También tenemos la sección de los super gracias para hacer donaciones especiales A tu canal de Villar Callejero para nosotros seguir trasladándonos a los sitios A transmitir y a grabar las jugadas Para subirle el mejor contenido del Villar Se baña La bola blanca Y entre el 10 Lo que viene es Raulito de nuevo con Mingo en mano Bueno el público de Dajabón muy emocionado viendo al campeón jugar en este torneo Entra el 1 Entra el 1 Ante el 9 Raulito Y perfecto Y bueno Wow Excelente bola de Raulito El juego de Raulito es un juego rápido Espírselo y un juego rápido Mingo Sol Espírselo A Espírselo A Espírselo A Espírselo Mingo E Espírselo A Entra e Espírselo A Espírselo Tres bolitas en la mesa para Raulito ganar El juego se encuentra 1-0 ganando Popi Falla Raulito Otro chance para Popi Bueno juega la defensa Popi Y wow Perfecto de banda para Raul Se prepara perfecto a la bola 10 Raulito Y aquí lo tenemos Empate el marcador 1-1 1-1 El marcador empate Bueno y ahora le toca la rotura a Raulito Estamos jugando con rotura alterna En esta jugada Bueno cada vez que vamos A romper la piña Siempre recordarle De darle click al botón de me gusta Porque siempre estamos pidiendo me gusta Porque es la única manera De que este video pueda llegar a más personas Y se siga uniendo más Villarista y amante de deporte A este canal Bueno aquí Raulito con la mesa abierta Vamos a ver si logra Ganar desde la rotura Buena bola de Raulito Ahí falla Raul Aquí tiene Popi 5, 7 y 8 para ganar Un marcador empate 1-1 Una carrera corta Así que cada bola que se tire En esta partida Hay que precisarla Se complica aquí Y bueno Y ahí se la entrega a la mesa Prácticamente A Raulito Un jugador como Raulito 5 bol en la mesa Bienvenidos a la mesa perfecto el juego se pone 2 a 1 ganando Raulito Díaz el campeón dominicano bueno si quieres apoyar a tu canal de Villar Callejero lo puedes hacer con un super gracias super gracias para tu canal de Villar Callejero estamos disfrutando de esta excelente partida Raulito da buenas partidas siempre es un juego Raulito el nivel que tiene Raulito es un nivel increíble para el Villar Dominicano queremos dar gracias a la comunidad internacional que nos apoya siempre a la gente de Colombia, de Venezuela de Chile la gente de Perú la gente de Brasil la gente de Centroamérica también México, Estados Unidos todo el Caribe Europa muchas gracias por apoyar su plataforma de Villar Villar Callejero querido amigo si quieres un saludo especial en el próximo video de Villar Callejero ponlo en los comentarios comenta tu nombre y desde donde y cual es tu jugador favorito también lo puedes decir falla Raulito falla falla bueno aquí Poppy en el chance para empatar el marcador se deja una bola complicada va a tener que jugar de salto aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver 8 bolas aquí para Raulito falla, wow bueno, porque he tenido mucho chance en este juego para estar por encima del marcador vamos a ver cómo aprovecha aquí esta oportunidad una mesa ahí que muestra poca dificultad para terminarla ya que Poppy gana con el 8, 9 y 10 esa es la ventaja que le da Raulito ahí se prepara perfecto vamos a ver wow, increíble la bola que falla vamos a ver queda en la boquita la bola aquí solo dos bolas para ganar Raulito esta mesa aquí viene, van y lo consigue el campeón dominicano 3 a 1 el marcador esta es una carrera a cuatro partidas amigo de Villar callejero para comprar tacos accesorio de Villar como extensiones, mingo, guantillas y otros pueden entrar a nuestra página de Instagram arroba Villar callejero así que entra a nuestra página de Instagram arroba Villar callejero o escribirnos al whatsapp que te voy a pasar en breve 8, 29, 3, 7, 7, 7, 0, 6, 6, 8 8, 29, 3, 7, 7, 0, 6, 6, 8 aquí Raulito Díaz con la ruptura wow, excelente ruptura de Raulito bueno ahí se defiende Raulito vamos a ver como logra aquí Popi salir de esta complicación wow, se la deja perfecta a Raulito mesa abierta que fácil y simple hace Raulito ver esto señores tres bolas encima de la mesa para terminar esta serie del campeón que tu crees amigo de Villar callejero termina Raulito aquí o que pasa que tu crees amigo de Villar callejero se deja perfecto y ahí lo tenemos ganan Raulito 4 a 1 a Popi así que amigo de Villar callejero gracias por estar en el canal suscríbete dale al botón de me gusta y será hasta la próxima Villarista y ya está y ya está